... Hoy acá en el Centro Administrativo de Ingenieros Jacoasi estamos firmando un convenio parcial porque no son todas las comisiones de fomento, lo estamos sectorizando. Fue una política que ha llevado el Ministro de Desarrollo, Foyangali, de descentralizar un poco lo que es el Ministerio de Ambiente. Así que estamos aprovechando todos estos espacios físicos que tiene la provincia en la región y hoy hemos citado 12 comisiones de fomento para la firma de convenio del Plan Calor 2016. ¿Con una mejora de un 30%? Sí, viene con una mejora de un 30%. A esto hay que sumarle también la baja que hemos tenido en beneficiarios que viene a suplementar el Garrafón Social, que ya yo estimo que para mayo vamos a estar casi en 1.800 familias que van a estar contando con este beneficio, pero igual se manda un refuerzo para la zona rural de cada paraje, no es para el casco urbano. Este Plan Calor y este es lo que es el convenio, viene a ser para la zona rural de cada comisión de fomento. Y el monto total es parcial, nosotros por ejemplo en comisiones de fomento, como ya les dije, vamos a tener 1.900 familias menos, eso requiere de 2 millones de kilos menos de leña. Y estaríamos hablando casi a valores del año pasado en 8 o 9 millones de pesos menos para el Estado Provincial. Y esto es como un refuerzo que nosotros le llamamos dentro del convenio que ayuda a desarrollo social, aparte de los comisionados de fomento para cualquier emergencia en el transcurso del invierno. Se sacó, no lo tengo muy claro, pero sé que se sacó lo que es combustible. En el convenio no va a figurar más el querosén. Primero porque ya no se consigue, es muy escaso en las estaciones de servicio que tenemos en la región sur. Generalmente una siempre proveía que era acá, pero después era muy difícil. Sí se van a seguir contemplando las garrafas sociales para el beneficiario. Que siempre hasta el año pasado, cerrando el cupo que tenían al pasado, eran 9 por beneficiarios. Y mil kilos de leña por cada beneficiario también. Siempre, ya diferente del año pasado, que arrancamos en marzo con todo esto, los firmes compañeros, estamos un poquito más avanzados. Y como que el Ministerio de Desarrollo Social ha descentralizado la compra como para que la hagan directamente los comisionados de fomento, porque el año pasado ha sido así y tuvimos muy buenas aceptaciones y rendiciones rápidas y compras fácil como para agilizar toda la parte de expediente y lo que es. Bueno, esa es un poco la idea de este año. Todo fue de todo gratuito, que le ha costado el Estado, la leña y la garrafa social. Y siempre se habla de refuerzos, pero en algunos casos, viste, que lo que es el clima o se adelanta o se dilata en invierno, estamos de 9 puede pasar a tener un refuerzo en garrafa o en leña. Eso no hay, está contemplado dentro del convenio. Y los tratamos de dividir por zonas, tratamos de dividir por tres zonas. Dividimos la zona andina por un lado, que es toda la parte de allá de Villa Llanquín, Villa Mascar, Dielmanso, hasta Río Chico, con Paso Flores. Y después estamos dividiendo la parte norte, que es Laguna Blanca, Mencuey, con toda la zona del Cuy. Más o menos se han compartido los departamentos en la provincia. Y ahora nos quedarían tres firmas de convenio más. Esta es la primera, la línea sur, estaríamos entrando a la zona atlántica, a la zona de Sierra Grande. Y así, así hemos dividido la provincia. No, la cantidad de beneficiarios es estable. No ha habido un aumento considerable. Pero sí, bueno, creo que este año también, no lo quiero afirmar, pero creo que va a venir en bolsa la leña. Para poder que haya un poco más de control en bolsa de 30 kilos, creo que viene así. No quiero dar como un hecho, pero bueno. En una de las reuniones que tuve con el Ministro de Desarrollo Sociales, eran las ideas esas de este año la parte de la logística, acomodarlo un poquito. Y nosotros, bueno, toda la parte operativa la hace YPF. YPF tiene su gente, sus empresas contratadas. YPF está trabajando con cinco cuadrillas en la provincia. Hemos tratado de ir haciendo todas las que quedan más lejos, con Anilleo, Arroyo Ventana, Los Berros. Estamos ya muy próximos a terminar cuatro comisiones de fomento en conjuntamente. Chipauquil, Cerro Policía, Napahuen, Conanilleo y Arroyo Ventana. Ya terminando en esa zona, las cuadrillas ya estarían disponibles para venir acá a toda esta zona que nos estaría faltando. La zona de Río Chico, Pilquinilleo. Estamos, pero bien, bien a buen ritmo. Yo creo que estamos, hoy debemos andar en un número de casi 1.100, 1.200 familias que están gozando de ese beneficio. De la razón social. ¡Gracias!